Para empezar, consideramos que la participación ciudadana en un modelo democrático como lo tiene México es de gran importancia ya que precisamente somos los pobladores del país y se requiere tener ese insight, esa sensibilidad de cada ciudadano en toda decisión política que se llegue a tomar. Pero sé que precisamente eso, cualquier persona, si llegas a buscar la definición de parte ciudadana, todas tienen la misma línea que es la intervención del ciudadano, es ejercer su derecho individual o colectivo, como lo quieras ver, para poder tener una injerencia, para poder tener de cierta manera, equilibrar o mover hacia un lado la balanza de la decisión política en cuanto a los recursos públicos que se tienen y precisamente ser escuchados. O sea, precisamente, pues a ver, ¿sabes qué? El presupuesto que se tiene en el gobierno para X proyecto que quieras, pues realmente va para los ciudadanos. Entonces, o sea, siempre se va a requerir tener esa perspectiva desde la persona a la cual va a beneficiar o afectar, va a tener un impacto de cierta manera el proyecto que llegues a realizar. Y sentimos nosotros que ahorita en México realmente, y no desde ahorita, sino desde mucho antes, todavía no tenemos una cultura de participación ciudadana buena, por así decirlo. Y se puede ver con el background, se puede ver con los antecedentes, de que no hemos llegado ni siquiera a superar el 65% de participación en elecciones, o sea, del total del electorado. Entonces, o sea, desde ahí un 60% de un país que nos hacemos decir democrático, que no lo tenga, no tenga un 80, 90%, pues la verdad estamos en una situación un poco negativa, pero que es algo que se puede solucionar y que precisamente más adelante nos gustaría platicarte sobre la iniciativa de Vota por Ti, donde precisamente buscamos aumento en la participación ciudadana. Aquí añadiendo un poco a esto, justo no hemos logrado como sociedad tener confianza plena en las instituciones que juegan papel en las elecciones, y bueno, así como comentaba Juan, se ve claramente en la participación del electorado, lo que es bastante baja, y bueno, ese es un reproche de la misma sociedad. Está pidiendo de alguna manera que estas instituciones cambien o se hagan una reformación de su modelo de trabajo, y bueno, ahí es como lo podemos ver. ¿Qué nos toca como sociedad, en este caso como una sociedad estudiantil, como un club estudiantil, de la escuela más importante de negocios de México? Bueno, pues hacer iniciativas y formar parte de iniciativas como esta de Vota por Ti. Estamos en un país, México, que digamos, es un país democrático, que elige a sus gobernantes por un sistema de elecciones, pero no lo hemos alcanzado plenamente. ¿Qué pudiéramos hacer para tener una mayor participación ciudadana? Para empezar, es quitarnos esa idea de que el gobierno tiene que hacer todo, y para empezar, debemos, con una acción muy sencilla, de ir a votar. Esta acción se ve como algo muy sencillo, digamos, o algo que no tiene relevancia, algo irrelevante, pero es algo que juega gran papel en la decisión que vamos a tomar, ¿no? Como ciudadanos, a nosotros, nos toca promover la participación ciudadana, y esto a través de iniciativas, como esta que se creó en las elecciones pasadas del junio de 2021, que se llama Vota por Ti. Esta fue una iniciativa partidista, que surge a partir del Club de Estudiantes de Harvard, de los egresados de Harvard, y bueno, esto nace realmente para hacer conciencia sobre el voto, y con esto lo que se creó fue buscar a varios grupos estudiantiles de diversas universidades, y era dar conocimiento, datos concisos, información, sobre lo que había en juego en estas elecciones, y de la importancia que teníamos todos los ciudadanos en participar en ellas. Y bueno, básicamente era promover un voto informado a base de conciencia, información y datos. Aquí nuestro propósito que tuvimos en el IPADE, y como Club de Gobierno y Ciudadanía, fue la difusión de este entorno con la ayuda de los estudiantes egresados de Harvard, y bueno, pues fue la difusión en nuestro entorno, nuestra comunidad estudiantil, nuestro círculo social y personas cercanas, y con esto crear un grado de concientización, que fuera creciendo, y a la vez esto generara como un efecto cascada, ¿no? Donde la gente fuera promoviendo esta misma iniciativa. ¿Cómo podemos hacer para quitarnos pues también esta idea de que a lo mejor el gobierno es quien tiene que asistirnos, tiene que promovernos y demás? Sí, una parte muy importante fue lo de hacer esta difusión del voto y demás, por la coyuntura que existía durante estos pasados meses. Pero también yo pondría sobre la mesa, pues poner algo muy sencillo, como por ejemplo, en tu comunidad, ir y participar en las actividades que tiene, ¿no? En tu comunidad más cercana, en los sectores donde vives, pues si estás haciendo una iniciativa para a lo mejor en tu colonia, o en tu municipio, o en lo que tengas más cercano, pues ir y participar con tu comunidad para sacar a flote todos estos temas, que a lo mejor el gobierno tendría un poco de eficiencia en este tema, y tú con tu comunidad, pues aportarlo, ¿no? Entonces, no porque no exista no se puede hacer. Yo creo que todos podemos tener esta iniciativa de también como ciudadanos tenemos pues ese deber, de ver en dónde hay deficiencias y aportarlo desde nuestra propia trinchera. Como nos mencionaba Alejandro, uno de los puntos más importantes en donde tomó partido el IPADE fue pues acercar a nuestros compañeros, a nuestra comunidad de IPADE, a las personas que teníamos más cercanas, a escuchar las conferencias que estaban brindadas por la iniciativa de Vota por Ti. Hubo ponentes muy interesantes que nos hablaron de todo lo que estaba en juego durante estas elecciones pasadas, de la relevancia que tenía no solo estar informados acerca de quiénes iban a ser a lo mejor las personas que iban a estar postuladas en tu comunidad, como gobernador, como diputados, como todo esto que teníamos como cercanos en nuestra comunidad, no solo estar informados acerca de eso, sino también quiénes ya estaban en el gobierno corriente y por qué era importante que todos tuvieran una participación activa. Entonces, diciendo esto, nosotros al promover las conferencias, muchas veces una de los, digamos que no problemas, pero a lo mejor una de las cosas que nos costó más trabajo era generar que las personas sí realmente participaran en estas conferencias, escucharan activamente y que se quitaran una idea a lo mejor que ya traían muy arraigada a lo mejor acerca de un tema en específico y que pudieran ampliar su perspectiva respecto a lo que estaban escuchando. Y no solo esto, sino que también a lo mejor nosotros con nuestros compañeros que se pudieran meter a las conferencias a escuchar, o sea, meramente escuchar, estar informados y a su vez invitar a las personas que estaban más cercanos a ellos, dígase familia, amigos, hermanos, a la comunidad más cercana que tuvieran a ellos y con esto ir ampliando la difusión, digamos que hacer como un efecto como de redes de adentro hacia afuera para que el mensaje pudiera llegar a más personas. Entonces, que no solo se quedara en comunidad y padre, que no solo se quedara en nuestros compañeros, sino que también estas personas nos ayudaran a difundirlos pues a su comunidad más cercana, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue uno de los retos más importantes, pero que yo creo que al final hubo un resultado bastante positivo, sobre todo en los jóvenes. La realidad es que aún después de, o sea, ya que ahorita ya finalizamos nuestro MBA, sí, obviamente la batuta o la dirección al menos del club, sí se va a pasar a los siguientes alumnos, a la siguiente generación. Por eso no quiere decir que también nosotros vayamos a dejar de lado, pues, este proyecto, o sea, porque precisamente en las preguntas que ya hemos contestado, o sea, esto no es nada más de instituciones, de iniciativas, de partidos políticos, ¿no? O sea, esto es un esfuerzo conjunto y de cada ser humano, de cada individuo, de ejercer, de poner en práctica tu derecho individual, a expresarte, a que te escuchen, a registrarte en una iniciativa o querer formar parte de algo el cual sientas tú que vas a tener un cambio en el ambiente político y social de tu país. Esa es una decisión de cada quien. Entonces, siento que nosotros como parte del club hemos tratado de inculcar más que nada esta forma de pensamiento para que precisamente aún después de ya no estar en el IPADE, físicamente, por así decirlo, pues aún tener esta misma mentalidad y seguirlo ejerciendo. Y en cuanto a lo que mencionas sobre si es importante para nosotros este tipo de proyectos para la cuestión empresarial y política al mismo tiempo, claro que lo es. Es un país en el cual toda decisión política puede afectar o tener un impacto en el sector empresarial y viceversa. Aquí precisamente el objetivo es y que tratamos de hacer entender es que se debe de tener un equilibrio en la fuerza política y en la fuerza empresarial y no uno más que el otro y llegar a un conjunto, o sea, llegar a un acuerdo en todas las actividades, iniciativas, en los proyectos que se van a desarrollar para el beneficio de ambos. O sea, y que al final si el sector empresarial gana, el sector político gana, el sector social o el sector ciudadano gana también. Entonces hay que verlo de esta manera y no sé si también a alguien le gustaría complementar por aquí. Mira, así como tú mencionas, pues bueno, tenemos que delegar la dirigencia, digamos, de este club. Nosotros nos toca un rol ahora distinto, siendo egresados. Vamos a tomar nuestro rol cada quien, ya sea como emprendedores, como directivos de empresas. Y bueno, y justo ahí tenemos un rol muy importante también. Darle continuidad con nuestros compañeros de generaciones próximas. Y entonces dar esta continuidad ya desde otro punto de vista. Tal vez en este futuro seamos líderes de alguna comunidad, de alguna empresa, de alguna red, de iniciativas como esta, por ejemplo. Y bueno, lo que nos toca aquí es apoyar a estas comunidades siguientes, a estas generaciones que siguen, darles un mayor apoyo por todo lo que significa esto. Y que estas próximas generaciones vean que es un esfuerzo que vale la pena, que es tangible, que tiene un porqué y trabajar sobre ello. Claro que es muy importante trabajar en conjunto el sector empresarial con el sector político. A final de cuentas, creo que el deber ser de un político es trabajar por la sociedad. Y de alguna manera el empresario también. Digo, es lo que hemos aprendido a lo largo de la maestría. Entonces, si se trabaja en conjunto para esto, se logra el bienestar social, que es lo que se debería buscar. No estar en contra de unos de los otros, así como comentaba Juan. Entonces, aquí lo que se buscaría es hacer un contrapeso o un equilibrio, justo como lo comentaba, para llegar a este nivel de bienestar, en donde podamos reducir esas brechas de igualdad social que hay en nuestro país, que está muy marcada, donde no existan ricos muy ricos, ni pobres muy pobres. Y esto justo se lograría por la parte política, con reformas y leyes que avalen y ayuden por su parte, y los empresarios de igual manera. Entonces, es un trabajar en conjunto. Por ambos sentidos, creo que ese es nuestro rol más importante. Ahora que vamos a tomar nuestra vida profesional a otro grado, es nuestro rol seguir activos en este tema y transmitirlo a nuestras próximas generaciones y ayudar a nuestros compañeros del IPADE.